Los empleados de la planta Vicentín que está ubicada en la ruta AO12 entre Ricardone y San Lorenzo están viviendo situación de incertidumbre hace ya bastantes semanas. Hubo incluso varias reuniones, una de ellas se dio en el día de ayer. Una vez finalizada la misma entre el gremio y la empresa, se dio a conocer que no son buenas las noticias para los empleados. La empresa Vicentín pidió extender las guardias pasivas hasta el próximo 3 de febrero. Sí garantiza el pago de los salarios, pero sin aumentos, sin ningún tipo de aumentos ni tampoco el pago del bono de fin de año. Según el representante sindical Pablo Reguera, lo más importante en este momento es tratar de mantener la calma, ya que mientras la empresa siga pagando los sueldos, el sindicato va a tratar de contener a la gente. Información entonces de la reunión realizada en el día de ayer entre Vicentín y el sindicato que nuclea a los trabajadores de esta empresa.